Más duro que el martillo de Thor Sobre las llaves del penis duermo yo Todo igual lo hemos de un pántero y en el infierno Y ya no arde el poder y la fuerza me da el martillo Mira para ti ya no se le hagan el puñito Mira la penetración, perra de negro Cuido de la gente que más quiero El poder del martillo vuela por ellos Si amenazas mueres cambio y cierro Tengo el corazón partido por mis chicas y mis perros Por ellos mataría yo como hace la semana que hay león ¡Gracias! 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 ¡Gracias!